¡Famila bonita del Dicho! Me encuentro con Paco de la O. Un gusto saludarles. El gran Paco de la O en la grabación de las entradas de la nueva temporada, la número 4 ya de nuestra producción hermana. Se van a morir, se van a morir. Se van a ser ya... Se van a quedar sin cerebro, es increíble. ¡Ay, qué bonito! Me encanta tenerte aquí, Paquito. Me encanta que seas parte de esta historia. Me suena también a la familia del Dicho, ¿eh? Porque ya la hemos tenido aquí primero en el Dicho. Sí, ya la hemos tenido primero acá. Pero ahora se los prestamos a ustedes, porque son nuestra producción hermana. Oye, platícame, ¿cómo se llama tu canción? Amanece otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría ¡Ay, qué bonita! Como dices tú, tenemos el mismo peinado. Tenemos el mismo peinadito. Totalmente generacional, pero mira. Sí podríamos ser como familia, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, qué honor! Ya no seas payaso, ya me chivé, dice. Paquito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Invita a la gente, por favor, a ver este capítulo. Vean este capítulo, le voy a decir otra vez en tus brazos. Y por favor, vean estos lugares hermosos. El gran hotel de México. Es que se los enseñaríamos de este lado, familia del Dicho, pero es que nos vemos guapos con esta luz. Es cierto, es por eso estamos ahí. Exacto, oye, hay que priorizar, prioridades. Ahí estoy atrás. A ver, adelante. Ahora estás abajo y ahora estás arriba. Un buen estuche de moneridas, Paquito de la O, familia del Dicho. No se lo pueden perder en este capítulo tan bonito de esta historia. Me suena. Un besote.